Ya te lo voy a decir mi tío Pero ya me voy a dar yo le voy a dar yo le voy a dar yo El papá está la etapa Yo le voy a dar un bilingüe A la vez que yo me por la noche A la noche le voy a dar a mi Maravillagri Ya te lo voy a dar un bilingüe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!